Se disponían a comprar bebidas alcohólicas en su automóvil personal a pocas cuadras de su hogar. Cuando fueron abordados por varios sujetos armados a bordo de una motocicleta, estos tuvieron una fuerte discusión con los mismos, luego los siguieron hasta el lugar de su residencia y les propinaron varios impactos de bala. Erickson murió en el lugar, luego el padre fue trasladado al Seguro Social de Guarenas, donde llegó sin signos vitales. Esa es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto al estudio de Noticias Globovisión. Y pasamos a...